Se ve la partida de la quinta del programa. De inmediato Casper busca la punta. A su costado lo hace Sullivan que iguala y domina. Ha quedado Sullivan adelante en el segundo lugar por dentro Casper. En el tercer puesto muy cerca al grupo Snowchamp. A su costado lo hace Chapdis. Más atrás viene corriendo Kiss Me Back. A continuación ha quedado el Huáscar. Luego viene dejándose Kittens Vampire. Más atrás han dejado a Grand Gigi. En el último puesto Katara. Se acercan a los últimos 1.300 metros. Casper marcha con ligera ventaja. A su costado en el segundo lugar lo hace Sullivan. Hay pelea en la delantera. Se han distanciado cerca de 12 cuerpos. Cuando faltan 1.100 para la meta Casper por dentro, Sullivan por fuera. En el tercer puesto marcha a 11 cuerpos mejorando Snowchamp. Muy cerca viene ubicándose el Huáscar. A continuación lo hace Chapdis. Así se van acercando a los 900. Sullivan por fuera ha sacado ligera ventaja pero insiste por dentro Casper que domina. En los 800, Casper ha quedado en la punta. Segundo Sullivan. En el tercer puesto Snowchamp. En el cuarto lugar el Huáscar. En el quinto lugar el Chakdis. Luego lo hace ganando terreno por dentro Kittens Vampire. En plena curva ha dominado el Huáscar. Al momento de ingresar a la recta apareció el Huáscar con ligera ventaja. En el segundo lugar Snowchamp. Y detrás ha comenzado a lanzar Kittens Vampire. Faltando exactamente 150. El Huáscar. Kittens Vampire que toma fuerza por el medio. Último 120. Kittens Vampire por dentro un pescuezo. El Huáscar en el segundo lugar. Kittens Vampire adelante. Kittens Vampire primero. Segundo el Huáscar llega a la meta. En el tercer lugar para Chapdis. Luego remata Snowchamp. A continuación Kiss Me Back. Gana. La quinta carrera del programa número 5. Kittens Vampire. Con la monta de Martín Chuan.